Para este 22 de agosto está programada la inauguración de la nueva sede del Banco Agrario Colombiano en Pitalito. La invitación la hizo la gerente regional de la entidad. Realmente el Banco Agrario, pensando en la comodidad de nuestros clientes, pensando en ofrecerles un excelente servicio y considerando que el local anterior era muy estrecho, muy pequeño, tanto para el personal interno como para nuestros clientes, se pensó en hacer una inversión acá, una inversión que nos permita eso, poderles ofrecer a nuestros clientes un excelente servicio y que ellos se sientan en unas instalaciones cómodas, confortables, como las que se merecen nuestros clientes. La funcionaria señaló que ese día habrá una feria de servicios y créditos para que todos puedan participar. En las instalaciones internas de la oficina nosotros estamos ofreciendo los canales alternos, como son los dos cajeros automáticos, tenemos en este momento todas las líneas de crédito finagro vigentes con unos beneficios especiales como el ICR y una línea especial de crédito con una tasa de interés subsidiada, intereses que están desde el 0.2% efectivo mensual para que la gente venga y aproveche estos beneficios especiales que ofrece el gobierno nacional a través de los créditos con el Banco Agrario. El evento dará inicio a las 8 de la mañana y además de la presencia del presidente del Banco a nivel nacional, estarán los clientes de una exposición de sus productos.